Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con el maestro Carlos Arturo Baños. Maestro Baños, otra variante del tema, la ley de amnistía que presentó el presidente Obrador al Congreso, literalmente, en su fracción 5 del artículo primero, dice que no se les va a hacer nada, se les va a indultar a estos, se les va a amnistiar a los vándalos. ¿Qué significa? Un terrible error en materia de seguridad pública. Y vamos a explicar por qué. Uno de los argumentos fundamentales que está manejando el presidente es que se tiene que amnistiar a una parte vulnerable de la población que incurrió en alguna clase de delito, pero por una situación de vulnerabilidad. Y uno de los ejemplos que maneja es el de los campesinos pobres que se involucran con el crimen organizado, especialmente lo que es el narcotráfico. Uno podría decir de entrada, ah mira, es una buena iniciativa porque en efecto hay personas que se involucran de esa manera, pero está cometiendo un error y no está estudiando los casos internacionales como en el caso de Colombia. ¿Qué significa? Que yo como crimen organizado incluso voy a apoyar esa iniciativa porque sé que de aquí en adelante voy a poner a sembrar droga a muchos campesinos pobres. Y los van a liberar. Y los van a liberar, porque si liberaste a los primeros tienes que liberar a los segundos. ¿Qué hizo Pablo Escobar en Colombia? Sabiendo que los menores de edad eran inimputables, todo su grupo de sicarios eran menores de edad. Y entonces estás aprovechando los errores del gobierno bien intencionados por algún lado, pero que no están viendo la parte estratégica del crimen organizado. Eso con respecto a los campesinos pobres que se involucran en narcotráfico. Pero tenemos otros casos, por ejemplo, el vandalismo de la CENTE, profesores que han cometido delitos, claros delitos, y que también podrían ser amnistiados para inclusive regresar a recuperar sus plazas. Ahí también ya está un asunto politizado, ideologizado, que puede tener repercusiones negativas en el ámbito público. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres que abortaron, que han sufrido algún aborto, se le olvida que la mayoría de estos delitos son de fuero común. Y entonces una iniciativa a nivel federal no serviría de gran cosa. Si tú te fijas, es una buena intención de recepción inmediata positiva, pero ya que nos metemos a ver justamente los recovecos y los detalles, realmente es muy mala la iniciativa. Porque además lo que se necesita es un castigo cierto y efectivo a conductas antisociales y delitos. Si a eso le agregas lo que estamos viendo de las marchas, pues entonces estás premiando la delincuencia. Claro, y la impunidad. Y la impunidad. ¿Cómo debemos entender los ciudadanos esta expresión del presidente de que a los encapuchados y a los vándalos los voy a acusar con su mamá, su papá y su abuelita? Bueno, la verdad es un absurdo, una aberración y una ridiculez. Más si viene del jefe del Ejecutivo y de un gobernante. Un gobernante tiene que aplicar la ley. Se tiene que aplicar la ley a rajatabla. Si una persona comete un delito, tiene que ser sancionada previo juicio y respeto a sus derechos procesales en materia penal. Este asunto de estar apelando continuamente a la familia, a los valores morales, que además sabemos, Ricardo, que no tiene ningún impacto. ¿Por qué? Porque muchos delincuentes inclusive están protegidos por sus propias familias. Estamos viendo inclusive pueblos enteros delinquiendo, como en el caso del huachicol. La apelación a estos valores familiares es absurda. Podría caber en un predicador evangélico, podría caber en un moralista que quiere reformar la vida interna de un individuo, pero no en un gobernante y menos en el titular del poder ejecutivo. ¿Qué entender de, pues, por ejemplo, que muchos de los vándalos tienen vínculos con Morena? O sea, parece que es un círculo en donde unos se usan y otros se dejan usar y aparecen cuando les conviene a unos y a otros, etcétera. ¿Qué hay ahí? Claro, puede haber una estrategia, como bien lo dijiste, es una estrategia de chantaje. Es decir, un poco lo que se decía, te acuerdas, antes de algunos políticos desde el movimiento del 68, el movimiento proletario independiente, se generan desde la propia iniciativa del gobierno. Se da la impresión de que después llega el gobierno a solucionar ese problema a través de componentes y entonces es un juego perverso. Ese podría ser uno, el juego perverso de vamos a armar nosotros mismos ese movimiento y nosotros mismos lo apagamos y nos consideramos los héroes de la película. La otra es que de tus múltiples aliados, con algunos estás quedando mal. Y la forma de presionar, ya la conocen, es ejerciendo el vandalismo en pandilla, sabes que eres impune y así puedes estar continuamente presionando al gobierno para que haga lo que tú quieres. Mira, Ricardo, qué casualidad que todas las últimas marchas, entre comillas, ya también consideran a Andrés Manuel y al presidente como una especie de enemigo. Pero siempre dispuestos a que él ceda y entonces otra vez parece que se diluye la inconformidad. Yo creo que hay un juego perverso. Además, curiosamente, se han dado en escalerita y siempre el que termina saliendo a la palestra como el gran renovador, el que soluciona los problemas, es la presidencia con su partido. Algunos dijeron incluso que se trató de un montaje. Yo lo planteé también por lo siguiente, el presidente habla de los cuerpos de seguridad de estas vallas y me dicen que las camisetas que traían puestas, que decía cinturón de seguridad por la paz, algo así, se mandaron a hacer desde antes. O sea, 200 mil camisetas no se hacen en horas, se tardan un buen tiempo. ¿Esto fue todo un montaje? Yo digo que en gran medida sí, en gran medida sí, y si no es un montaje, es colgarse de un motivo social para uno sacar raja política. Es uno de esos dos, porque además las camisas eran de una risa espeluznante. Enfrente dicen 2 de octubre no se olvida, que es la típica frase de reivindicación de los grupos rijosos y del otro lado tienes cinturón de paz. Es decir, de entrada ya hay una psicosis, hay un desdoblamiento de la personalidad, por un lado pronunciándote a favor del 2 de octubre y por el otro el cinturón de paz. No podemos cometer esa clase de errores porque estamos mandando mensajes equívocos y estamos mandando mensajes de mucho peligro hacia la sociedad. Además, como bien lo dijiste, son 960 mil fue del presupuesto, creo. En tiempos de la austeridad republicana estamos desperdiciando dinero en hacer camisetas, además para un cinturón de paz que no sirvió de nada y que está poniendo en riesgo a los trabajadores. ¿Qué clase de gestión gubernamental es esa? ¿Cómo entender esta otra contradicción? ¿Un cinturón de paz cuando el presidente dijo que la guerra ya se había acabado? ¿O a qué guerra se refieren al poner cinturones de paz? Así es, y no solo para asunto de los rijosos, ¿por qué no se ponen cinturones de paz, por ejemplo, en los casos de los operativos de la Guardia Nacional cuando van a enfrentar huachicoleros o crimen organizado o tratantes? ¿Por qué no lo hacen en esos casos? Porque entonces, ¿qué significa? Que tienen más o menos el control de los grupos rijosos que se manifiestan y los otros no, y por eso en los otros no hay. Hay que empezar a cuestionar también la raíz de las motivaciones que tiene el gobierno para poner en riesgo a los trabajadores. ¿O sabían que en el fondo no corrían mucho riesgo porque era un montaje y una teatralización de una demanda que ellos mismos están manejando como parte de su agenda para después resolverlas y decir yo soy el héroe y yo fui el que resolvió estos problemas? Hay que pensarlo también desde ahí. Claro, por supuesto.